Oye, mírame, tígame un limoncito que tengo la boca seca Muy reseca, ay, muy seca por tus amores Quedirán de mí al saber que yo con dolor Esa es mi amor, óyeme, mírame, tígame un limoncito que tengo la boca seca Muy reseca, ay, muy seca por tus amores Quedrame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Que sea chiquito, mi amor, ó grandecito, nene Quedrame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Que esté gordito, mi amor, ó chiquitico pa' mí Quedrame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Quedrame pronto, mi amor, un limoncito, mi amor Música Música Quédame pronto mi amor, tu limoncito mi amor Que esté gordito mi amor, sacar un cito por Dios Quédame pronto mi amor, tu limoncito mi amor No me lo niegue mamá, no me lo niegue a ti Quédame pronto mi amor, tu limoncito mi amor Quédame pronto mi amor, tu limoncito mi amor Música